When I come to life, you got no place ¿Cómo voy a subir la tercera parte del Blog de Lira? Pues, con mucho gusto Si ustedes querían la tercera parte Pues aquí está, aleluya Y en serio Pues aquí Pues aquí les voy a mostrar Top 5 Mis youtubers favoritos de youtube Que ya han llegado a los millones de suscriptores Top 5, número 5 Tenemos a My name is Markiplier Markiplier Ese youtuber con el típico mostacho rosa Si, Markiplier Es uno de los youtubers más populares de la plataforma Pues este ya ha llegado A 17 millones de suscriptores O de subs Pues si se van a mi lista De suscripciones Les saldrá Markiplier Y bueno Ese youtuber sube videos Bastante chistosos Que tal vez les guste Aunque a veces se pasa en la raya Algunos de terror Y algunos de risa Y algunos de... Y véanlo reaccionando a algunos videos de... Triste Vídeos tristes Y número 4 Has Cupcake Si Has Cupcake Este youtuber A mi me encanta Pues me encanta Es muy dulce Es más Su canal es educativo Super adorable Super adorable Y con sus propias animaciones Este ya llegó Este ya llegó a los 5 millones Felicitaciones Hace unos Hace unos cuantos Liza 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 Koshy Pues esta youtuber A mi me encanta A veces A veces ella hace travesuras Y cosas sobre blogs O tips de belleza O casas chistosas Para que te hagan secar una sonrisa Pues ella hace travesuras Pues ella hace travesuras como Driving with Liza Manejando con Liza Y bueno Ay espera Es que estoy un poquito espelucada Espérense Estoy muy espelucada Espérense un minuto Ayy Esta secatola No sirve Ok Sigamos Liza Koshy Ella es una Gran youtuber chistosa Que tal vez le saque una sonrisa Pues Esta tiene Ya 8 Ya llegó a los 8 millones Que bueno Y Hay algo más sorprendente que eso Pues Ella tiene su propia película Que se creó Justamente El 6 de diciembre Del año pasado 2016 Véanlo Esta chula Top 2 Pues Este youtube no puede pasar No puede estar No puede Este youtube no puede estar fuera de mi lista Slamaico 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 Mi youtuber favorito de minecraft Aunque yo no juego a minecraft Pero eso no importa Igualmente A mi me encanta Este youtuber Pues sube animaciones de minecraft Como Como Silverfish encounter Witch encounter Y muchas cosas más Y muchas cosas más Pues en su canal Pueden ver un video en la vida real Que el mundo de minecraft Se ha creado en su cuarto Y bueno Pues Yo me suscribí a su canal Pues O creo que no O si o no Bueno Se lo busquen por youtube Slamaico Les entra un dibujito Este de un muñequito corriendo Con camisa Con camisa azul Y blanca De rayas azules y blancas Y si lo presionan Verán un gran Unos Unos cuantos videos Muchos videos Y Este ya ha llegado A los dos millones Número Uno Palmations Pues Palmations Este no puede faltar En mi lugar Pues Este La lleva aquí Palmations El típico niño con la La cara Llena de pastel O de Pie Este youtuber Hace animaciones De minecraft Cortometrajes O Parodias de My Little Pony Pues este Ya llegó a Un millón de suscriptores Y Chequen su canal Está super cool Y bueno Espero que les haya gustado el video Denle like Comenten y suscríbanse A este canal de Rose Music Pues Ya me suscribí al canal de Pymations Y no lo sé con todo más Claro El super parodias de My Little Pony Y Minecraft Y muchas cosas más que yo ni siquiera sé Y bueno ahora sí Bye Espero que les haya gustado el video Denle like Comenten y suscríbanse Y no se los vayan a olvidar del video de Flippy vs Flippy Que Si ustedes Que bueno Puedo hacer el episodio 10 de Dog Simulator Que va a ser un bonus Y También puede hacer Como Un video ahí Que se me olvidó lo que iba a hacer Ok Bye Los quiero mucho Muah Ah 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 I Ah Ah Eso Lo